Bueno, vamos a empezar a calcular áreas con algo facilito. Por ejemplo, esto. ¿Vale? Nos dan lo que mide esto, que es 10 metros. Lo que mide esto, que es 15 metros. Y lo que mide esto, de aquí a aquí, que son 20 metros, por poner algo. Nos piden, calcula el área de esa figura. ¿Qué hago? Tengo que hacer varias cosas. Para empezar, voy a calcular lo más fácil, que es el área de este rectángulo central, que es base por altura. 10 por 20, 200 metros cuadrados. Ahora, el triángulo. Tengo un triángulo isósceles, del que sé que la base mide 10 y el lado oblicuo mide 15 metros. ¿Qué necesito para calcular el área? ¿Cómo es la fórmula del área del triángulo? ¿Cómo es la fórmula del área del triángulo? Entonces, tengo la base y me falta la altura. ¿Cómo calculo la altura? La altura, puedo coger la mitad del triángulo, sé que esto mide 15 y sé que esto mide la mitad, que es 5. Entonces, por Pitágoras, puedo calcular la altura de ese triángulo. 15 al cuadrado es igual a x al cuadrado más 5 al cuadrado. 15 al cuadrado es 225, x al cuadrado más 25. 225 menos 25 igual a x al cuadrado. Y x al cuadrado vale 200. Por tanto, x vale la raíz de 200, que es 14,14, aproximadamente. Entonces, el área de este triángulo es la base, que es 10, por la altura, que es 14,14, partido 2. Y esto es 70,71 metros cuadrados. Y por último, me falta el área de esta semicircunferencia o este semicírculo. ¿Qué necesito para calcular el área de un círculo? ¿Qué necesito? ¿Qué necesito? El área de un círculo es pi r cuadrado. Como esto es la mitad, el área del semicírculo es igual a pi por r cuadrado partido 2. ¿Qué necesito para calcular el área del semicírculo? ¿Qué dato necesito? Lo tengo. ¿Qué más? ¿Se el radio o no se el radio? Sí. Sí, porque esto mide 10, esto también mide 10 y esto va a medir 5. El radio es 5 metros. Por tanto, el área del semicírculo va a ser pi por 5 al cuadrado partido 2. Esto es 39,27 metros cuadrados. Y el área total va a ser la suma de las tres áreas que he calculado. Que son el área del rectángulo, que son 200 metros cuadrados. El área del triángulo, que son 70,71 metros cuadrados. Y el área del semicírculo, que son 39,27 metros cuadrados. Esto da 309,98 metros cuadrados. Casi 310. Bueno, no está mal.